Y como siempre Andrea Cerna poniéndole picante al desafío, pues esta no se le pasó por alto el hecho de que Caroline en algún momento se proclamó como la reina del aire y en esta oportunidad la que le ganó fue Karen, pues le preguntó a Caroline si quería compartir ese título de la reina del aire con Karen, quien era la mujer que menos se había demorado en la pista de hoy. Y Caroline dijo que claro, que por supuesto, que ella sabe que Karen es una de las mujeres que más brilla en los boxes cuando en casa Beta dijo que a ella no le parecía que Karen brillara. Y vea, Karen siempre callando boca, Karen ni la suma ni habla de ellas y todo el tiempo mantiene mencionando a Karen es porque sabe la grande competidora que es y las capacidades que tiene y cuando lo tiene que hacer le deja la boca callada a más de una. Así que ahora parece que a Caroline le atrebataron el título de la reina del aire y Karen se lo llevó para su casa rompiendo récord y además de eso, pues aunque no ganó Omega, pues vimos que Beta pudo sacar esta ventaja gracias a la caída de Natalia que muchos dicen que fue para ayudar a Kevin.